Buenas tardes chicos y chicas, en el siguiente video tutorial de Bitblog vamos a usar la opción de mapear. Bien, mapear nos va a servir para que haya una progresión en el movimiento del servo del servito. Vamos a establecer un rango y de manera automática, según nos aproximemos, según haya más luminosidad, pues se vaya moviendo el servo. Bien, una vez que conectamos los dos componentes, nos vamos a la programación, aquí os dejo la programación, en variables y globales, en funciones no hay que poner nada, simplemente en el bucle principal. Aquí tenéis la programación para que la copiéis. Bien, lo único que habría que hacer, pues iríamos a componentes, en básicos tendríamos esta opción, mover el servo a tanto grado, ¿vale? Aquí, bueno, pues lo que tendríamos que hacer sería elegir este bloquecito, que lo tenemos en matemáticas, en matemáticas en avanzado. Tenemos esta opción de aquí, tendríamos que arrastrarla hasta adentro, ¿vale? Hasta aquí dentro. Y ahora aquí en este bloquecito de aquí, pues tendríamos que irnos otra vez a los componentes, a los rojos, nos vendríamos aquí y le tendríamos que decir leer, pues lo que queramos, en este caso vamos a utilizarlo con la distancia, pues elegimos distancia, ¿vale? Bien, ¿ahora qué tendríamos que elegir? Bueno, pues dentro de este bloque elegir el número entre 0 y 50. ¿Por qué 0 y 50? Pues porque la distancia, el sensor de distancia le es desde 0 hasta 50, ¿bien? Bien, y ahora, dependiendo de la distancia a la que esté entre 0 y 50, pues que el servito gire entre 10 grados o 170. Si en lugar del sensor de distancia queramos usar el sensor de luminosidad, pues como veis el rango es de 0 a 99, pues tendríamos que irnos aquí 0 y aquí 99. Vale, le daríamos enviar a la placa y veríais el resultado, vamos a utilizar el de distancia y veríais el resultado, como quedaría en el vídeo. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que os sirva, nos vemos en el próximo tutorial.